¡Estás feliz! ¡Animo, hay que ser felices! ¡Nubecita! ¡Ey! ¡Nubecita! Ya me puedes soltar. Nubecita, si no vienes, le voy a decir a tu papá. No se va a poder. ¿Por qué? Porque mi papá está mejor tiratismete. No, voy a trabajar en el tren, dije. Bueno, sí, mamá. Tanto que me sacó. Tardes mucho, ¿verdad? De vez en cuando, ¿verdad? ¡Nubecita! No, ya, ya voy. ¡Compañe! ¿Cómo está? Bien. ¿Contento? Eso está bien, la niña. La compañita está bien. ¿Cómo está? Bien. ¿Contenta? Eso está bien, compañita. ¿Ya puso su plena de múrubo? Ya. Porque todo se gana usted. ¡Nubecita! ¡Vane! Si no vienes, le voy a decir a tu abuelita. No se va a poder. ¿Por qué? Porque mi abuelita está en el cielo. ¡Aww! Y ahora sí se murió. No, Juan es astronauta. Es que yo le llamo a mi abuelita. Y nunca me hace caso. Sus mejores amigos es Ay y Jaime. ¡No digas! Es el secreto intupecial. Si no vienes, le voy a decir. ¡Le voy a decir a tu suegras! ¡No, no, espérate! ¡No, no, me pega! ¡Me pega mi suegras! ¿Te pegan? Sí, me pegan los piojos ayer. No quiero que digas nada de las suegras. ¿Tú ambas a las suegras? Sí, porque son como las estrellas. Entre más lejos, más ven. ¡Están arriba las estrellas! Porque esta noche suben. ¡Aplausos! ¡Usted va a ser un filósofo! ¡No, lección del día! ¡Astrónomo! ¡Astrónomo también!